Están jugando al Beach Soccer. Están en la playa. Gol. Vale mío, se ve la banda. Quiere a Aldemir. A ver esta. Nuevamente Aldemir. Y ahora le va a pegar Pepe. Pepe. Gol. 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 Acelerando com o Everton. Um tapinha pro Darwin. Bateu de primeira. Gol. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!